El OIJ en Pérez Celeón necesita de su ayuda para dar con los sujetos sospechosos de asaltar a un guarda de seguridad en San Isidro del General pasado 3 de septiembre de este año en horas de la madrugada. Uno de los requeridos usaba pantaloneta, una camiseta de tonalidad oscura, zapatos tipo tenis de color negra si portaba un arma blanca. El otro individuo usaba pantalón corto, camiseta de color blanca, gorra y zapatos tipo tenis de color negra. Recuerde que cualquier información que usted sepa sobre estas personas sospechosas de su paradero puede comunicarse de manera confidencial por medio del WhatsApp 88 00645 o al teléfono 808 645.